El presidente Chávez ha cometido un grave error al vetar parcialmente la ley para sacar a Costa Rica de la lista gris. Esto podría condenar al país a mantenerse dentro de la lista gris, lo cual podría provocar sanciones por parte de la Unión Europea o al menos restricciones a la inversión extranjera europea en Costa Rica. El proyecto de ley o la ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa, el propio presidente reconoce en el documento del veto que resuelve lo que solicita la Unión Europea. Simplemente el gobierno tiene una idea de empezar a cobrar impuestos que la ley costarricense hoy no establece y lo quieren hacer de una manera que no tengan que pasar por la Asamblea Legislativa para hacer los cambios en las leyes correspondientes. Lo que los diputados hicimos fue afirmar el principio de territorialidad que existe en la ley costarricense desde 1992 al menos cuando se reformó la ley del impuesto sobre la renta que está vigente hoy, que establece que las rentas son aquellas que se generan en el país. Y eso no autoriza a nadie a ir a cobrar rentas generadas afuera de las fronteras nacionales. La constitución política es muy clara. Artículo 121, inciso 13. Solo le corresponde a los diputados definir el esquema tributario que se aplica en el país. Esto no lo puede definir el Ministerio de Hacienda. Esto no lo puede definir el presidente de la República. Esto ni siquiera lo pueden definir las cortes por la vida de la jurisprudencia. Es a los diputados a quienes nos corresponde hacerlo. Al vetar el proyecto, el presidente está exponiendo a Costa Rica a las sanciones que pueden venir de parte de la Unión Europea. Y hay que señalar también que este proyecto está saliendo apenas ahora porque el gobierno, desde que entró en mayo del 2022 hasta febrero del 2023, no tomó ninguna acción al respecto, sabiendo que existía un compromiso con la Unión Europea. En febrero del 2023 viene a contarnos a los diputados que existe este problema tres o cuatro días antes de que efectivamente la Unión Europea nos metiera en esa lista gris. Y para colmo de males, no convocaron el proyecto durante las sesiones extraordinarias en las que el gobierno tiene el control de la agenda legislativa. Nos parece que por ese cúmulo de errores del gobierno y ahora venir a irrespetar la decisión de la Asamblea Legislativa con este veto parcial, se equivoca gravemente el presidente de la República. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón doscientas mil personas. AIA. Haciendo que fluya el desarrollo. AIA. Haciendo que fluya el desarrollo.